... Urgente en la Nación, más novedades en la causa que terminó con la muerte de un chico en Quilmes para robarle un celular, Gustavo. Exactamente, hubo detenidos, lo había anticipado recién el Ministro de Seguridad con Tomás Díaz Cotto, que había estado trabajando toda la noche en la búsqueda de los sospechosos de matar a Carlos Enrique Sánchez Paredes, recordemos, asesinado en Falucho, casi Misiones, en Bernal Oeste, partido de Quilmes. Hay un mayor y un menor detenidos por el homicidio de este estudiante de 22 años, al que mataron para robarle el celular cuando iba a la parada del colectivo para ir a la facultad. Tenía un parcial el último sábado, 6 y 23 de la mañana fue atacado y hay dos detenidos. Uno tiene 16 años, Luis Según, informa del Partido Oficial de la Policía Bonaerense, una investigación que hizo la comisaría de Quilmes II, es la de Bernal, la que está ahí en la calle 25 de Mayo, en pleno centro, 25 de Mayo y Belgrano. Detuvieron, repito, a un sospechoso de 24 años y a otro de 16. La causa está a cargo de Fiscal Carlos Bruno, pero es importante remarcar algo. Lo matan para robar el celular. La ambulancia no llega, porque no había patrullero. La investigación se hizo y en menos de 48 horas lograron detener a los dos sospechosos. Ahora el tema es, hace falta más. ¿Quién le devuelve la vida de este chico a la familia? Ahí la vivimos con su madre, ayer escuchábamos a Andrea, la hermana, un chico que estudiaba, que había creado un chip, que era como un sensor para las personas no videntes. Es una tragedia que ahora está al menos en vías de esclarecerse. Gracias, Gustavo. La gran expectativa es saber qué va a pasar mañana con la ley. ¿Me acompañas a la pantalla? Porque digo, es el día...